Buenos días, amores, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vlog. Hoy estoy un poco aterrada porque me desperté y me iba a parar para alistarme porque tengo que salir a recoger una cosa y decidí ver la temperatura. Estamos a menos 11 grados con sensación térmica de menos 18 y hay un aviso que dice que la gente tiene que salir cubierta porque o si no le va a quemar la piel el frío. Y como una persona que en enero tenía las manos sangrando del frío, no quiero que se me vuelva a pasar, pero tengo que salir, sí o sí tengo que salir. Entonces me voy a echar como toda la crema y bloqueador y todo lo que pueda en la cara y en las manos y me voy a abrigar lo más que pueda para sobrevivir. Igual no es tanto tiempo, pero sí. Tengo mucho miedo, además por eso es que toda la mañana ha estado sonando durísimo la calefacción de mi edificio porque obviamente está muy muy alta para que esté bien y yo estoy muy feliz porque de verdad mi apartamento está bien, no tengo frío, nada. Pero creo que por eso mismo también me da uno más miedo salir. Bienvenidos a cosas que no piensas cuando creces en un país en donde no existen las estaciones. Sigo pensando que esto es demasiado chistoso porque además ni siquiera puedo usar cualquier crema. Tengo que comprar una crema especial y ya he intentado, oigan, usar cremas normales y me empiezan a doler las manos y se me ponen rojas y se me irrita mucho la piel. Entonces me tengo que echar, me voy a echar esta cosa que además es como mega, 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 mega grasosa. Precisamente por eso es que funciona. Pero entonces luego me siento como que no puedo tocar nada. Oigan, vamos a sobrevivir. Vamos a sobrevivir y la vida del invierno va a ser divertida. Por lo menos creo que está haciendo sol. Entonces vamos a ver si voy a sobrevivir o no. Yo tenía todas las intenciones de ir a recoger eso y hacer casi en Trout Park. Entonces quería ir y caminar un rato por el parque. Tal vez darle la vuelta al lago. O sea, yo quería aprovechar, hacer ejercicio, toda la cosa. Creo que no se va a poder, oigan. De verdad creo que no me quiero quemar la piel con el frío. Entonces no sé. Voy a salir y voy a ver qué tanto frío está haciendo, pero asumo que va a estar haciendo mucho, mucho frío. Capa número uno, top térmico manga larga. Capa número dos, chaqueta peluda. Capa número tres, mi abrigote que tiene cuero y pelucha adentro. Voy a estar muy peluda. Pero es que, oigan, tengo miedo. No sé si ponerme un gorro o no, porque ya tengo la capota. Sí, vine a Central Park y fue una buena idea, porque aquí no se siente tan frío. Es que lo peor es como el viento y en un momento cuando estaba llegando a la tienda de Apo sentía así, eso todo fuerte y yo sentía que yo misma iba a volar. Pero aquí en el parque se siente bien. Además me parece muy loco que está muy vacío. Cómo está haciendo tanto frío, no está tan lleno, así sea sábado. Miren qué lindo. Yo quiero entender qué tan fría estará el agua si esto es hielo y esto es agua. Y ahí están los patos nadando como si nada. Guau. Mirenlos tan bonitos. Además me encanta que haya unos con cabecita verde y otros cafés. Ay no. ¿Está dormido? Hola pequeñitos. Miren lo que me encontré. Hola. Ay. Hola. Hola pequeñita. Adiós. Este es el día en el que decidí que no me importa que estemos a sensación térmica de menos 18. Voy a seguir viniendo a parques. Y oigan de verdad mi pinta me sirvió. Creo que sí tengo la cara roja un poquito porque sí está haciendo mucho frío. Pero me estoy divirtiendo. O sea la verdad solo tengo frío en las manos. Tengo un guante y en la otra mano no y está un poquito roja para poder grabar y usar el celular. Pero sí voy a caminar un ratico por acá porque voy a aprovechar que no está haciendo tanto viento ni nada. Ya volví a mi casa y como pueden ver la calefacción sigue haciendo mucho ruido. Entonces no va a grabar por un buen rato. Pero ya me puse ropa calientita. Voy a hacerme algo de tomar caliente también. Creo que un milo o algo así. Más tarde les hablo porque me congelé. Ya tengo las manos un poco más normales pero en la calle estaban rojísimas y todavía me duele la nariz. Bueno y como a mí me encanta sufrir después de haber sufrido todo ese frío esta mañana voy a volver a salir de mi casa. Cuando dije que cuando entrara no iba a volver a salir. Oigan, como ustedes saben, además de que me gusta sufrir también me gusta conseguir cosas gratis a través de Facebook. Y una vecina puso que estaba regalando unos Hydro Flasks que son como unos termos súper fabulosos, elegantísimos que funcionan para mil cosas. Y yo hace mucho quería uno pero no quería pagar lo que cuestan y ella estaba regalando una versión pequeña y la versión grandota. Y estoy muy emocionada por eso porque la gente que tiene esos termos es como lo yo a todos lados, somos uno, nos amamos. Pero ella me dijo que tenía que ir ya mismo por él o si no se lo iba a dar a alguien más. Así que vamos a aventurarnos en el frío. Además acabo de meterme a ver si ya estaba haciendo menos frío. Les voy a decir, a ver... Esa es la vida que vivo. Voy a volver a ponerme toda la ropa térmica, ponerme gorro, guantes, triple media, no sé. Pero no es tan lejos, entonces eso me hace feliz. Todo por las cosas gratis. Aprendí la lección de esta mañana porque sí me dio mucho frío en las orejas, porque si tuviera esto pues el frío me entraba por acá. Entonces me puse mi gorro. Ya tengo el abrigo, todo. Me voy a poner mi tapabocas y mis guantes. Y ya me duele todo de solo pensar en el frío que me va a dar. Pero está bien, yo elegí esta vida. Todo estuvo... Eso es hielo en mis pestañas. Iba a decir que estuvo cero grave hasta que acabo de ver eso, qué chistoso. Ahora lo veo. Pero bueno, quería decirles que lo logré. Ya tengo mis dos termos. Este es enorme, es de dos litros. Pero estoy muy feliz por eso. La señora era muy querida y no hizo tanto frío. De verdad no tuve frío en todo el camino porque ya no había viento. Pero bueno, ahora sí. Voy a poner la pijama y no volver a salir de todo el día. Buenos días. O bueno, la verdad es que es buenas tardes. No estaba segura si iba a grabar el día de hoy o no porque esta mañana estuve ocupada toda la mañana. No había salido de mi casa ni nada. Además sigue haciendo mucho, mucho frío. Pero decidí que en este poquito solecito que están viendo que queda del día voy a ir a Trader Joe's. Y tengo risa porque cuando estaba en mi pasantía todo el tiempo almorzaba por allá. Entonces no compraba tanta comida. Y ahora que ya dejé de ir. Entonces todo el tiempo estoy comiendo en mi casa. Lo cual es muy bueno porque ahorro. Pero es muy malo porque tengo que ir a Trader Joe's todo el tiempo. Aunque eso tampoco es malo. A mí me divierte. Espero que a ustedes les divierta. Mi conclusión de esto es que últimamente voy mucho a Trader Joe's. Por ende grabo mucho en Trader Joe's. Pero está bien. Esa es la vida que vivimos. Les voy a contar. Últimamente he comprado muchas cosas nuevas. Como la paella que les conté. También compré una pasta que también grabé en el vlog anterior. Pero no les conté que era una pasta que nunca había probado. Pero he probado cosas nuevas y están muy ricas. Así que estoy emocionada. Yo no sé cómo hacen en este supermercado. Pero cada vez que uno va tienen productos nuevos. Y cosas guau. La luz de este lugar estaba mucho mejor que la anterior. Debía haber grabado todo el clip allá. Pero está bien. El caso es que como pueden ver. Me estoy alistando para salir. Estamos a menos cuatro. Vi ahorita y que se sentía como menos nueve. Así que igual sí está haciendo frío. Me puse ropa térmica de abajo. Me voy a poner chaqueta. Gorro porque aprendí la lección. Y creo que voy a sacar mi carro de mercado. Porque también tengo que comprar leche. Sí hay. Porque las últimas veces que he ido no ha habido. Y no quiero cargar la leche. Así que si ustedes viven solos en una ciudad donde no tienen carro. Compren un carrito de mercado. Tengo que confesar que cada vez que hago esto. Me siento como un cirujano alistándose para una cirugía. Y me parece muy chistoso. Y necesito que alguien me diga si se siente igual. Ahora sí. Vamos al frío. Y a Trader Joe's. Y a Trader Joe's. Ahora sí. Ya comí. Ya todo. Y es el momento de la verdad. Mañana voy a hacer algo que me tiene muy emocionada. Y que quería contarles hace rato. Pero como que igual también me he tenido muy ansiosa. Y es que voy a empezar a ir al psicólogo otra vez. Encontré una psicóloga que está en Colombia. Era muy importante para mí eso. Entonces encontré una. Y pues no la conozco. Mañana va a ser nuestro primer encuentro. Y eso me genera bastante ansiedad. Pero hace rato quería buscar un espacio para hacerlo. Yo un tiempo en Colombia fui a terapia. Y luego acabó un tiempo que no lo hice. Entonces quiero retomarlo. Y lo siento. No sé si oyen un ruido raro. Pero es que está lloviendo. Entonces suena la lluvia cayendo en el área acondicionada. Pero estoy emocionada y quería contarles eso. Es algo que quería hacer hace mucho tiempo. Y que mucha gente en internet me recomendó claramente. Pero sí. Quería como encontrar el momento indicado. Y por fin siento que estoy en el espacio para hacerlo. Y les recomiendo que si ustedes tienen la posibilidad. Lo hagan porque siento que es algo que puede ayudar mucho. Pero precisamente por eso quiero que salga bien. Y he estado un poco ansiosa pensando en qué decirle. Qué es más importante. Qué tengo que pensar para decirle primero. Qué hay que discutir. Y siento que tiene que saber todo de mi vida. Y el contexto de todas las cosas. Pero obviamente no le puedo decir todo a una persona en una hora. Cuando la conozco. O sea. Sí. Me he sentido muy abrumada emocionalmente por esta situación. Porque quiero que salga bien. Entonces voy a hacer una de mis listas que me salvan la vida. Con las cosas que siento que debería decirle. Que siento que son más importantes. Que en este momento pienso que debería comunicar primero. Que más que todo siento que no son solo cosas de mi vida. Sino cosas que yo quiero saber de ella. Para saber si nos vamos a ayudar bien. Si pensamos similar. Si tenemos una perspectiva sobre el mundo parecida. Porque eso es muy importante con los psicólogos. Entonces quiero saberlo. Y ya. Quería contarles eso. Acabo de terminar nuestra primera sesión. Me siento muy rara. Creo que si ustedes ven mis videos. Habrán notado. Que yo usualmente tengo una mente. Un poco desordenada. O caótica. Como que siempre estoy pensando. Ando en 19 cosas a la vez. Y tengo que hacer esto y esto. Pero luego esto. Pero esto. Esto. Y en este momento. Siento como silencio. En mi cabeza. Y eso es algo que usualmente no me pasa. Y lo estoy disfrutando. Pero bueno. Estoy feliz porque salió bien. Voy a seguir haciendo citas con ella. Y vamos a ver qué pasa. Qué loco. Hace mucho tiempo no sentía esto que estoy sintiendo en este momento. Y estoy muy feliz. Precisamente estaba pensando qué hacer con esto. Si hacer algo productivo. Si salir o no. O qué. Miren. Ya otra vez estoy desordenando mi cabeza. Pero creo que lo primero que voy a hacer es comer algo. Porque no alcancé a desayunar antes de hacer esto. Y ya otra vez. Soy feliz. Decidí premiarme con uno de mis desayunos favoritos en la vida. Y me hice tostadas francesas con banano. Y. Si ustedes me siguen desde el año antepasado. Los amo con todo mi corazón. Volví a ser por fin un Dalgona Matcha. No hago uno desde que llegué aquí a Estados Unidos creo. Entonces. Lo extrañé. Decidí ver una película. Estarme en mi cama y sentir que estoy haciendo nada en mi cama todo el día. Creo que me sirvió mentalmente. Pero bueno. Continúo. Quería salir. Pero no quiero como salir de verdad. Y ver gente. Y tener que ponerme toda la ropa térmica y todo. Entonces decidí que de nuevo voy a salir. A mi escape de emergencia. A mi fire escape. Creo que no hay palabras para describir lo feliz que me hace tener un pedacito así. En donde puedo salir y respirar aire. Y además hay árboles. Obviamente en este momento no tienen nada. Pero yo estoy muy feliz de salir ahí. Entonces creo que voy a salir. Y dependiendo de que tanto frío esté haciendo. Me quedo afuera un rato o no. Hola. Desde afuera de mi casa. Pero adentro de mi casa. Ya volví de mi aventura afuera de mi ventana. Y me divertí. Pero decidí que quiero salir. Porque quiero comprar sushi. Hace rato no como afuera. Y como les dije ayer. Últimamente comí mucho en mi casa y todo. Y esta mañana pues ya vieron que me hice desayuno. Pero decidí que quiero sushi. Quiero un rollo de Filadelfia. Además. No sé si esto sea muy ridículo. Pero no mentira no. No me voy a decir a mí misma que las cosas que me divierten son ridículas. Precisamente una de mis metas de este año. Era tomarme más en serio TikTok. Así que empecé a poner las cosas que me hacen feliz. A dejar de sobrepensarlo tanto. A dejar de sentir que las ideas que tengo no son suficientemente buenas. Y he subido TikToks todos los días. En la última semana. No sé si ya me siguen. No sé si quieran verlos. Pero empecé a grabar un TikTok ahorita. Entonces implica salir a la calle. Así que voy a caminar un rato. A ver si encuentro una calle linda para poder grabar. Oigan. De verdad no puedo escapar de los parques. Salí y dije. Pues si ya estoy en la calle. Si ya estoy afuera. Si no me está haciendo tanto frío. Pues qué más puedo hacer. Que buscar un parque. Y hay uno que me gusta mucho. Yo en donde se ve el puente para Queens. Voy a ir. Qué loco. Siempre que vengo acá. Hay muchas familias. Muchas personas. Y no hay nadie. Y no hay nadie. Uuuu. Voy a grabar mis videos y mis TikToks. Sin sentir pena. Miren aquí todavía hay un arbolito de Navidad. Además quiero decirles que ya me fui del parque. Ahí está. Pero justo cuando terminé de grabar mi video. Prendieron las luces del puente. Estoy indignada. Pero ya me fui. Bueno venía caminando y pasé por el lugar del sushi. Pero decidí que quiero aprovechar. Que por las mañanas entre semana hay un descuento. Pero pues hoy ya se me ha hecho demasiado tarde para eso. Así que voy a esperar a mañana. Y cambié mi comida de sushi por esto. Que quiero mostrarles. Porque igual estoy creo que aún más emocionada de comer esto que sushi hoy. Encontré unas cosas. Yo les dije que iba a probar nuevas cosas en Twitter y Jaws. Pues encontré un maíz. Que es como decía inspirado en esquite. Si ustedes me siguen desde que como desde junio o julio. Saben que yo soy la loca del esquite. Así que vamos a probarlo. Yo le puse tajín. Porque eso supuestamente ya viene como con una salsa y con el queso y todo. Pero yo decidí ponerle tajín. Miren. Una mezcla de cosas. Es como un pollo barbecue teriyaki. Aquí está el maíz que les digo. Y partí un aguacate y le puse un poquito de sal. Y ya. ¡Tarán! Esta es mi comida del día de hoy. No sé si alguien tiene risa de pensar que todo el día les he grabado clips de las nuevas actividades que me he inventado hacer en este día. Pues la nueva y creo que va a ser la última actividad de mi día. Es que quiero hacer brownies. El otro día compré la masa en Twitter y Jaws porque estaba súper antojada. Y ayer compré helado de vainilla para poder comer brownie con helado. Entonces lo voy a hacer. Pero es la primera vez que voy a hacer brownie con esta mezcla. Que igual pues no debe ser muy diferente que las otras. Pero sí. Bienvenidos a Cocinando con Valentina. Porque no puede quedarse quieta y tiene que inventarse 20 mil cosas que hacer en un día. Pero aún así se divierte. Ahora sí estoy lista. Ya me serví mi brownie y mi helado. Espero que haya quedado rico porque llevo muchos días antojada de comer esto. Quedaba aún más rico de lo que esperaba. Y eso que la receta pedía mantequilla y yo lo cambié por aceite de coco. 10 de 10. 100% recomendado. Oigan. Estoy muy feliz. Voy a terminar de comerme esto. Y ahorita vuelvo y les hablo. No sé en qué momento fueron las 11 de la noche. Pero precisamente por eso quería hacer la charla del final del vlog. Y hoy de nuevo tengo dos cosas para decir. No sé porque últimamente tengo como dos reflexiones. Que no sé si se conectan o no. Pero la primera es que quería decir que he disfrutado mucho tener este tiempo sola. Pero también me ha parecido raro. Y no sé si a ustedes les ha parecido raro ver tanto vlog como de mí misma sola. Caminando, haciendo todo. Pero sí he disfrutado mucho y he valorado este espacio para mí misma. Disfruté muchísimo salir con Alda. Salir con Val, con mi mamá. Conocer gente, ir a trabajar, bla, bla, bla. Todo eso me encantó. Pero creo que no me he dado cuenta cuánta falta me hacía tener este espacio para mí misma. Para estar tranquila. Para hacer lo que yo quiero. Para disfrutar conmigo y obligarme a hacer las cosas que yo quiero. Y no porque sea por alguien más, sino por mí. Entonces me parecería lindo recordarles que está bien hacer las cosas solos a veces. Y está muy bien disfrutar de la compañía de las otras personas. Pero de vez en cuando también llévate a ti misma una cita. Ve a un parque que te guste. O ve a una película que te guste. O compra algo de comer. Lo que sea que tú puedas hacer. Hazlo por ti. Y pasa un tiempo solo contigo. Que creo que es muy valioso. Y la otra cosa que quería decir es que justo hoy cuando salí a caminar estábamos a 2 grados. Y cuando yo iba saliendo de mi casa pensé como... Ay, estoy muy feliz. Agradezco que hoy no está haciendo tanto frío. Puedo salir así. No me tuve que abrigar demasiado. Y salí muy feliz pensando como agradezco este clima. Valoro este momento. Disfruto que puedo salir. Y me puse a pensar que hace un año cuando llegué estábamos a la misma temperatura. Y me acuerdo perfecto el día que llegamos a 2 grados y hasta 1 grado. Y yo decía esto es lo más frío que yo he estado. No puedo que del frío me duelen las manos, me duelen los pies, me duelen la cara, todo. Y me puse a pensar que es muy curioso. Y yo sé que es una situación como chistosa porque solamente la temperatura. Pero me hizo darme cuenta de que estaba viviendo una situación idéntica en la misma ciudad. A la misma temperatura, en el mismo momento del año. Y mi perspectiva fue absolutamente distinta. Porque la estaba comparando con cosas diferentes. En este momento la estaba comparando con ayer y antier. Que estábamos a menos 13 grados. Entonces dolía estar en la calle. Y para mí hoy fue como un regalo del mundo. Que me permitió salir a una temperatura más normal. Mientras que el año pasado lo estaba comparando con Bogotá. Que claramente en Bogotá no existe el invierno. Entonces ninguna de estas temperaturas sería real allá. Y me hizo pensar en que esto significa cosas más profundas. Y no sé si les parezca muy chistosa esta analogía. Pero me parece que a veces podemos ver las cosas como algo terrible. Como algo que no tiene nada bueno. Como una situación en la que no podemos aprender nada. Porque no la estamos viendo desde la perspectiva. En la que puede ser algo productivo. Entonces si en este momento estás pasando por un sentimiento malo. Por una situación difícil. Si te sientes estancado. Si sientes que está pasando algo que sea muy malo. Siéntelo. Primero que todo siéntelo. Porque entiendo que cuando uno está triste. Es importante fluir esa energía. Y no cargarla encima. Pero también es demasiado importante. Sentarse y pensar. Si puedes entender esta situación desde una perspectiva diferente. Así como yo hoy me sentí agradecida por estar a dos grados. Si puedes entender y no necesariamente agradecido. Pero si hay una perspectiva diferente en la que puedas entender esa cosa. Cómo te puede enseñar. Cómo te puede hacer crecer. Cómo te puede hacer sentir más valiente. O simplemente cómo te puede enseñar una lección. Para que en el futuro puedas manejar una situación similar. De una forma distinta. De una forma más sabia. Que estés más preparado emocionalmente. Que te dé más herramientas. Para tu vida en el futuro. Y ya. Eso fue lo que pensé hoy en mi caminata. Y eso era lo que les quería compartir. Y quería recordarles que los amo. Estoy muy orgullosa de ti por todo. Y te agradezco con todo mi corazón. Que me des un tiempo esta semana para estar aquí. Para acompañarme y escucharme. Los amo. Y nos vemos en el próximo vlog. ¡Chao!